Que allá tú no puedes meterte en finca contraria, de que no sean tuyas ni nada de eso. Contraria no, en finca ajena. En finca ajena, tú sabes eso mismo, en finca ajena. ¿Qué pasa? Que ese día estaba el dueño por ahí. A el bobo, tú supiste, al loco lo apuntaron. Te apuntaron con una arma de fuego, o sea, una pitola, una escopeta. ¿Hable claro? A mí se me fue el hable de todo, para que esté claro. ¿Cuáles son los demboceros que están divariando aquí en el norte? Tú supiste, lo baja, que ahora va con todo el mundo. Espérate, lo baja es mío. Porque yo, en realidad, era barbero. A lo primero que trabajaba era un carguá. Después me metí para la barbería. Fum, porque yo soy joseador. Yo me meto, como que... Yo me metí en realidad sin saber recortar. Yo dije, no tengo trabajo y me voy a meter. ¿Cuánta gente tranquilaste? Pila, no me acuerdo, pero con esa mano no se cuenta. ¿Tuviste problemas por eso? Pila. Un mexicano volvió para atrás, quillao, y me dijo, ¿Qué estás chingando tu madre, güey? Oye, me dijo de todo, loco. Me acuerdo yo, yo estaba rojito, loco. Yo estaba asustado, porque tú sabes. ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay, mi gente? El track, y entre otros, tú me entiendes. Entonces, hoy tenemos al reguardo con nosotros. ¿Qué es lo que es, manito mío? Ponlo claro, Brian, que ellos son tuyos y también son míos también, los muchachos. Tienen que estar fríos con el loco, porque Brian te ve. Esto va a subir, no te empezamos ahora, vamos a aprender esto, para que estén claros, ¿verdad? Ya, vamos a hacerlo. ¿Qué tiempo tú tienes haciendo música? Voy a empezar de una vez fuego contigo. ¿Qué tiempo tienes reguardo haciendo música? El reguardo tiene un par de años, en realidad. De Chamaquito, el loco de 100 grados heavy por la música. Pero el loco ahora mismo se va a poner para la música al 100, 100%, con Dios mediante. Y le va a demostrar a los tigres que tienen que saberle en voz del saoco, de verdad, ¿tú me entiendes? Porque aquí hay pilas de tigres que están divariando hoy. Y nos ponen a la gente clara. Manito, yo soy el que se den en voz del saoco de aquí. Lo que pasa es que los tigres no les llegan, porque el loco no está citando videos, en realidad. Pero el loco va a tirar un saco de temas, saco de temas como seis o siete temas. ¿Qué es lo que es tuyo? La cámara mía, lléguenle. Para ponerlo más claro, el loco tiene como siete temas en YouTube, en todas las plataformas digitales, bregan para allá. Lo que pasa es que el loco estaba divariando y se puso activo con lo de él. Tú supiste y viene a dar mambo para la calle, para que estén claros. ¿Cuáles son los demboceros que están divariando aquí en el norte? Tú supiste, lo vas a grabar con todo el mundo. Espérate, lo vas a enviar. Pues la grabar con todo el mundo, mi loco, yo estoy en vivo, porque yo le he escrito y me dejen visto, no sé qué es lo que es. Lo vas a poner para mí, mi loco. Yo estoy activo, yo soy un chamaquito que está metiendo mano de verdad. Tú tienes que darle foco a lo mío para que le llegue, que el loco lo está poniendo de verdad. Y no te divariando por ahí, con pila de tigre de que de otro. Nadie sabe de esa gente, mi loco, ponte para los tigres de aquí, como te explico, Glubaja es uno de los demboceros más duros del norte. Tú me entiendes, de los que más trabaja de aquí y que está enfocado 100% a el demboceros. Y entonces eso que tú dijiste de, no sé, como que en verdad no está. Pero yo respeto tu opinión, tú estás haciendo de tu diligencia, yo entiendo. Ya no, hay que prenderla, hay que prenderla. Oye, ¿qué pasa? Lo vas a estar poniendo y yo no estoy diciendo que no. El loco le mete duro, pero en realidad se está enfocando mucho para allá. Los tigres de aquí también la ponen, hermanito. Confía en los tigres de aquí, que los menores. Pero oye, por ahí anda Mr. Gregory, en realidad. Que él no te ha puesto al 100% para la música, pero en realidad, tú me entiendes, si tú le llegas, el loco tiene un saoco de pinga que no se le puede quitar, el recuerdo tampoco, ¿tú me entiendes? Entonces tú dices que eres la cara, en realidad tú no puedes ser solo, ¿tú me entiendes? Tiene que haber que sea uno, dos, tres, tú entiendas, más no puedes ser tú. Porque aquí hay demasiados tigres que la ponen en el dembocero. Lo que pasa es que no se han dado a reconocer. ¿Cómo cuáles? Menciona más o menos, mencióname a uno. Bueno, Jan Jan, Jan Jan, un psicópata. Me gusta el flow, el blue baja también, el blue baja le mete durísimo, por eso que está verdad, que la gente lo menciona pila aquí de todo. Pero el loco también le da durísimo. Blackfone hace demboc, Maquiavelli hace demboc, Chacorta de Boston hace demboc, entre otros hace demboc. Ya, no, pero en realidad, te voy a ser sincero, porque yo no le he llegado a... Están metiendo manos, pero tienen que agarrarse de los tigres de aquí, en realidad. O sea, porque para allá, para el patio, están todos los tigres y están todos, pero hacen su diligencia a ellos. Tú sabes, apoyan los discos una semana y ya te fuiste, manito. Tú tienes que josear por los tuyos, ¿te entiendes? Yo vi que él dijo, dije, no, porque tú tienes que... Que bajar conmigo por una discoteca. Dije, al pana de ahí, a la entrevista que tú le hiciste. Dije, tiene que bajar conmigo por una discoteca, manito. Los temas se miden en el porcotorra. ¿Tú me entiendes? Porque yo voy a una discoteca y le digo al pana, ponme eso ahí y toma 50. ¿Tú me entiendes? Así por decirlo, ¿tú me entiendes? Pero en realidad, llegan a los tigres para que grabe con los tigres, que el loco está, ah, 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 po, po, po. Y a las 12 que se pone, bueno, que se prende, viene con el video, rola y pa' la calle. No se me desesperen, que el loco la va a prender de verdad. ¿Cómo es tu día a día en Nueva York? El día a día, el loco se levanta a las 5 y media, tempranito a trabajar, o sea, de verdad. No me busco en mi cuarto, de que jolopean dinero, nada de eso, suelten eso, menores. Busquense en su cuarto trabajando de verdad. El loco se levanta a las 5 y media, le da pa' un tren, después de ahí los recogen, el loco se va pa' New Jersey, rola de trabajar. ¿Tú me entiendes? Porque el loco es lo que está en familia, ahí está en la música también. Aquí no se le puede dar mal ejemplo a nadie. De que, uh, de que tú eres más bacano, mentira. Tú sabes que aquí te bajas en las rayas, tú al norte, manito. Aquí hay que correr suave, tú lo sabes. Ok, mira, tu día a día, de 5 a la mañana, coge un tren, trabajo. Eso es, ¿de lunes, de lunes a qué día hasta qué día? Ya, de lunes a viernes, trabajo domingo, hora esta, tú sabes que después aumenta y tú sabes, pero algunas veces el trabajo y veces no, pero el loco lo empaqueta cuando hay, porque no se puede, tú sabes, no se puede decir que está ahí, no, tú sabes, nosotros le metemos con todo, no bulto, porque Dios nos hizo pa' trabajar y pa' que uno buscase hijos y a lo suyo, pa' después, en el futuro, en la visión que uno tiene, que se dé la vuelta. Por el que se queda acostado, tú supiste que se va a quedar ahí mismo. Nueva York, bro, eh, eh, dame tu opinión de Nueva York, que muchos dicen, di que, eh, Nueva York, di que la cosa no está buena, pero tú hay que venir aquí, nadie quiere, nadie quiere irse de aquí, ¿tú me entiendes? pero ya no, yo he conocido un par de panas que se han ido, di que pa' Percibania, pa' eso, pa' eso, he estado pa' allá, en realidad, y vuelven pa' atrás el año, yo no sé qué es lo que pasa, y Nueva York está malo, ¿verdad? Si Nueva York está malo, ¿por qué vuelven pa' atrás? entonces, entonces, demanda todo de eso, en realidad, ponganse a josear, y dejen de estar, di que, uh, que yo sé que el frío es duro, pero estamos en el verano, ponganse a josear, pa' que en el frío se acueste un rato, no se pongan, di que, di que estoy variando, di que no, que me voy de aquí, que me voy pa' este lado, a compadre, que decí aquí, y jose, busque ese comodo, ese por ahí, y faje todo el día a trabajar, porque la gente, se queja demasiado, manito, lo vamos a estar quejando, todo el tiempo, todo el tiempo, no, vamos a tirar para adelante, vamos a trabajar, esa es la vuelta. Pero mira, tu día más triste, ya cuando, tu día a día, te levanta las cinco, tren, trabajo, tú me entiendes, tu día más triste, tu día más triste, que, que te llega, te ha llegado a pasar, pensando en lo que sea. Bueno, en realidad, ya yo digo que no es el día triste, porque yo tengo, yo estoy con mi madre aquí, yo estaba triste, cuando estaba ya en el patio, desacatado, en realidad, yo ni sabía que venía para acá, ¿me entiendes? Entonces, a mí me lo decían, bro, yo creo, yo me acuerdo que un mes, antes, todavía andaba ruling, y papá mi otra de mí, loco, quítate, quítate, ¿tú me entiendes? Tu vas para Nueva York, yo no me la creía, manito, troteando en la calle, con pila de tigre, y pan, tú sabes, en diversión, porque la gente en realidad no es en diversión, pero en realidad, el papá tuyo y la mamá te dicen la verdad, ¿tú me entiendes? y yo estoy para acá, en realidad, cuando llegué aquí, tuve pila de trompezones también, porque al final, unos muchachos, con la mentalidad de chamaquito, dime tú, uno cortaba un trozo de clase, un trozo de baile, y además, uno diciéndole que, 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 muchachos, ponte para lo tuyo, al final es uno, a base de los trompezones, que tú te das cuenta, que es lo que es. ¿Ha tenido tú trompezones aquí en la vida, en Nueva York, vamos a decir, que te hagan perjudicado? Claro que sí, pila, pila, porque yo, en realidad, era balbero, a lo primero que trabajaba en un carguá, después me metí para la balbería, fue un poco, yo soy joseador, yo me meto, como que, yo me metí en realidad, sin saber recortar, yo dije, no tengo trabajo, y me voy a meter, hasta aquí la gente, tú supiste, ¿Tú estás tranquila? pila, no me acuerdo, pero con esa mano no se cuenta, ni con lo de otro, tuviste problema por eso, pila, un mexicano, volvió para atrás, y ya hoy me dijo, de que, está chingando tu madre, me dijo de todo loco, me acuerdo, yo estaba rojito loco, yo estaba asustado, porque tú sabes, en verdad, para mí estaba bacano, pero, ya, en verdad, en verdad, en verdad, te pasaste loco, porque esto es una, oye, cuando tú estás aprendiendo a recortar, tú piensas que tú lo estás haciendo bien, en verdad, como tú dices, pero, eso es una, eso es una falta de respeto loco, ya eso es una, una palomería que viene, yo recorté un, yo un día, recorté un panamío, que yo le dije que sabía recortar, bro, y, no quisiera saber tú lo que yo le hice, un matadero, un matadero, un matadero, no, porque por eso pasa, pero adivina, me acuerdo yo que pasaba un par de meses, y vaina, pum, que pasa que yo me encontré con el mexicano, y ya en ese entonces yo andaba con una tarjetita, sabes que eso, alberio y vaina, como yo lo vi el mexicano, yo di una vez, para que esté, ve acá, pum, le dije, oye, ya yo estoy nitri, yo estoy pulido, mira mi tarjeta, y mi jefe, llámame, la vaina es, después de ahí, el loco se movió para otra albería, pero obligado que tenía que mover, se movió para otra albería, y, nada, después no me gustó, di que, di que, da soando tigres, en realidad, agarré y me dije, no, busco un trabajo que, que sea en realidad, que me pague en semanal, porque el loco, en realidad, viendo los cuartos ahí, también el loco era de, como se derrochador, yo gastaba pila, entonces me computaban pila, los tigres, que es lo que es un punteteo, que es un ojo para la marina, no para que yo, mi loco, y tú supiste, y variando pila, en realidad, en la calle, nada, nada, no, la actitud, experiencia que tú hayas tenido aquí, ya en Nueva York, háblame de una experiencia, sea positiva, o sea negativa, bueno, en realidad, gracias papá Dios, yo nunca he tenido problema aquí, porque yo he sabido caminar, con los tigres, y con los menores, con los menores, tú tienes que ganar a los menores, porque los menores, está subiendo, tienes que respetarlos, para que ellos te respeten a ti, tú entiendes, tú no puedes venir a un cocotazo a un menor, porque después ese menor se pone grande, y hay bobo para ti, créeme que yo lo viví eso, manito, yo lo viví eso, allá un menor, en el patio, chamaquito, jugando pelota y vaina, yo me acuerdo que el chamaquito, le dieron durísimo, el chamaquito creció, después, boom, saco de palo para el menor, entonces así, mis menores se corren todos los lados, tú no puedes abusar a los menores, tienen que correr suave con los menores, aunque tú lo veas con agresividad, todo el mundo pasa por eso, manito, yo pasé por eso, en ese momento, de que agresivo, y de todo, esas vainas se le pasan a uno, tú te acuerdas, de los consejos que te da tu madre, tu padre, al final te choca, tú entiendes, tú dices, no, después de aquí tengo que darle, tengo que tratar suave, y llegar a la vuelta, y no, y respetar a nadie, tú me entiendes, porque eso es lo mejor, respetar a la gente, yo lo entendí eso, ya cuando yo tenía como, como 20 años, bro, ya, ya, viejo loco, y respetar, o sea, tener el respeto a la gente mayora, no a la gente mayora, también a los menores, también, esa es la vuelta. Ya, bro, mira, quiero hablar un poco también ya de tu música, me dijiste que tiene siete, siete temas en la calle, háblame un poco ya de esos siete temas, con quienes tiene colaboraciones, si son de embol o siete, o nada más piensa hacer de embol, también piensa hacer drill, o otro tipo de música. Yo en realidad tiré un drill, pero, ¿qué te digo? En realidad yo creo que ese tema está, fue un canal de otro panameño, en realidad no sé si está vigente todavía el tema, pero anda por ahí, si ustedes le dan pa'yer y lo capean, ya ustedes saben, tengo los siete de embol, ¿por qué me va a sumar el embol? Porque tú sabes que a la gente le gusta eso, en un testeo tú no vas a escuchar, tal vez tú escuches un drill, sin faltarle respeto, tú entiendes, pero en realidad lo que se da aquí los testeo, entonces es sinonimo, porque yo sé que aquí hay pilas de tigres que tienen cotorra, pero bro, aparte de la cotorra, el embol tiene algo, que si tú no tienes visión, o sea, tú no puedes cantar un verso tuyo ahora mismo, y yo te voy a armar un embol, porque yo tengo la visión de cómo se hace el embol. Hay pilas de tigres que tienen su cotorra, pero no les gusta el embol, se estancan ahí, pero no saben que tienen la mejor pieza, que la cotorra, si tú tienes la cotorra, el embol nada más necesita eso, una palabrita, te fuiste por ahí, le metiste un par de cotorras, la gente lo va a cabecear, igual que un drill, que un rack, un track, todo lo que tú le metas, llévate de mí, porque el embol en realidad se mezcla con todo tipo de eso, eso es lo mismo, todo manito, no hay que tener división en realidad. Ya esa es la actitud, pero quiero también que me hable un poquito más, ya de tu nuevo proyecto, ¿cuándo viene música nueva para la calle? ¿colaboraciones con quienes, con quienes te gustaría grabar? Tire una, hace dos semanas, ah, ah, popo, tú supiste, eso va para la calle, ya está en la calle, está en la tienda digital y de todo, pero tú vienes para la calle con video y de todo, a romper cabeza, tú supiste de cocotar a los tigres, porque cabecen de verdad. Le voy a montar un ching, para que a los tigres le lleguen. No, montamelo al final, al final, al final. O está bien, dale, dale, dale. Está todo, es a la 12, que se pone bueno, que se prende, es a la 12, que se pone bueno, que se prende, es a la 12, es a la 12, a la 12, es a la 12, es a la 12, a la 12, me voy a poner, me voy a quitar, para que me voy a quitar, si la calle me está pidiendo que las rompen domita, tú estabas loco persona, y yo te voy a sonar, cuando mangué la 12, eso va del agua, deja pisar, ah, 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 popo, es a la 12, que se pone bueno, que se prende, tú supiste, de ahí para allá, eso es cotorra, de verdad, está loco de verdad, Para ponerlo claro de verdad a ustedes Que están oscuros Porque están divirando un trozo de tigre Da tu Instagram que lo voy a dejar ahí debajo Que faltan un par de preguntas más Pero para que estén activos Ya, ya, es reguardo Es reguardo rayita abajo Tienen que poner una L y un 2 al final Es reguardo Ya, ya Bro, mira, quiero hacerte un par de preguntas ya Del movimiento del Norte Porque siempre se basa a lo que Tú me entiendes sobre el movimiento Yo le hice una entrevista a Luz Baja Hace varios días que salió ayer Luz Baja se hizo viral Con algo lamentable Vamos a decirlo Porque hubo ¿Cómo te explico? Podían gente perder la vida Con lo que pasó Tú me entiendes Yo no sé si tú lo viste el video Él defendió Vamos a decir, salvó dos vidas Pero también dijo en la entrevista Sabes que ella hacía mucho coro Con Dova Montana Y ya tampoco Ya está al lado de Dova Montana Los altistas cuando crecen O ya tienen un cierto nivel ¿Tú crees como que cambian el entorno? ¿O a qué viene eso? No, yo creo que eso es parte de la visión, manito En realidad Porque, oye, ¿qué pasa? Tú eres altista Yo soy altista ¿Verdad? Un ejemplo ¿Qué pasa? Brian, tú despegas Tú no te puedes engancharme Como una mochila ¿Tú me entiendes? Tú tienes que hacer tu trabajo En realidad Yo creo que sea el tiempo para todo Uno es lo que no tiene que desesperarse Yo sé que en los pensamientos tuyos Voy a estar yo siempre Pero tú estás luchando por lo tuyo ¿Te entiendes? Eso fue lo que soñamos, manito Para esto es que estamos En realidad es así Tú tienes que jalar a los tigres Por el paso Uno a uno Ven, fulano Ven tú Ven tú Yo creo que no hay que desesperarse En realidad Porque la oportunidad Tú sabes que la da Dios Y sin Dios adelante No se puede nada Entonces Dova Que Dios lo bendiga Que meta mano Y entonces cuando tenga la oportunidad Que ayude a los chamaquitos de aquí Que están puestos para los de ellos También Yo lo veo así En realidad Luaja Tú estás todo manito Tú estás trabajando bien Tú vas a despegar con Dios mediante Esa es la vuelta Cuando tú te pegue Va a ser pronto con Dios mediante Yo me imagino que tú tienes tu entorno Tú tienes tu gente Tú piensas cambiar Porque a veces uno dice La verdad es mala verdad Porque uno dice Tú dices ahora mismo que no Que tú no vas a cambiar Pero es porque tú no estás pegado Luego de que tú te pegas Tu mente cambia Tu bolsillo cambia Tu pensar cambia Todo cambia Ya No, no, no Pero en realidad ¿Qué pasa? Uno ha tenido pilas de trompezones Lo que es la música Ya la vida personal es otra cosa Pero uno ha visto ya por lo menos El juego desde la grada Uno sabe Los tigres que han trompezado A base de eso Uno por lo menos Cata Dice Mierda Por ahí se fue fulano Se deslizó Tengo yo Que no me cojan algo ¿Tú me entiendes? Eso es así Entonces Hay que tener Los pies sobre la tierra Raqué Lo mejor de todo Entonces Confía en Dios Tienes a Dios en tus oraciones Si no Tú no vas para ningún lado Más necesito Yo en realidad Que no tenga resultados Pero sigo en mi música Sigo en lo mío En lo que yo quiero En lo que yo amo Pero tienes que tener Un plan B también Porque no todo es música ¿Tú entiendes? Tienes que irte por otra vía Buscarte los cuartos Para invertir También Porque también No lo dije Que me fui por ahí Ay loco En realidad Viene puesto para la música Con Dios mediante Y con el apoyo de ustedes Yo no me cojo de nada Eso era antes que yo me quejaba Ahora estamos prendidos Dios mediante Bro También quiero hacerte Otra pregunta Mira yo Hubo una guerra lírica No, no lírica Sino entre dos Entre don de emboceros Como que se están tirando Luz Baja Y Chacorta ¿A quién tú le vas? El norte El bron Tiene que correr el bron Porque lo bajas de aquí Chacorta no es de bar De botón Chacorta De botón Tengo que apoyar de aquí Dime tú Después los tigres Se ponen contra Dios mío Ok, mira Otra pregunta también Hubo una guerra lírica Y hace mucho Pero me gustaría Hacerte esta pregunta ¿Tú me entiendes? Entre coyotes 63 Y Tali Goya ¿A quién le va de los dos? ¿Qué te digo? En realidad Está dura esa Está dura, está dura Está dura No, que coyote le mete El chamaquito La está poniendo Entonces ¿Qué te digo? Ya hay un respeto Para Tali Y los chamaquitos Tienen que roncar Así mismo Como hace coyotes Ronquen, manito Ronca Que tú tienes talento Esto es una personal Esto es música Ronquen Él le está haciendo La diligencia Coyote No bulto Se le apoya en realidad Y Tali también Tiene que ponerse Para los chamaquitos también Para coyotes Para mismo coyotes Para todos los chamaquitos Que andan joseando Porque que llegue a lo que pasa Ustedes quizás Ven la vaina de atrás De que lo ven todo bonito Pero los chamaquitos Cuando vienen a ver Tienen su problema Tú me entiendes Tienen su 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 Problemas personales Problemas personales Que tienen que llevar el pan Ellos a su casa Tú me entiendes Entonces En realidad Hay que ver eso Hay que grabar con los tigres Yo creo que es un unismo Más heavy Y soltamos eso también De que Yo soy El que me hace drill Que yo soy Que me hace track Vamos a meter para el limbo También Vamos a meternos para allá A Lu Baja Le está apoyando En los bultos Vamos a aportar la causa Vamos a meter el limbo También Yo puedo hacer drill Puedo hacer track Puedo hacer todo tipo de música Pero también Se le puede meter el limbo Porque es lo que he aprendido Somos dominicanos Mira también Ya que te estoy preguntando De dos en dos Por ejemplo Ya mencioné a Tali Con Con Coyote Mencioné a Lu Baja Con Chacorta Kennedy Clemente Black y Drip ¿A quién le va? En el drill En el drill En el drill Y no fue Vaina que lo hizo primero Black y Drip Black y Drip No es loco Le mete durísimo A mi me gusta A mi me gusta Ese chipeo En realidad Eso es bacano Porque La vibra siempre va a dar Y si dejamos caer ¿Tú quién se va a tirar? ¿Tú vas a poner los pies A chocar así? No manito Tienes que Tienes que guerrilla Eso es así Hay que aprender El norte Hay que aprenderlo Siempre mantenerlo prendido Porque Oye que pasa Si no Si no debíamos de eso En verdad Y dejamos Entonces Vamos a venir a guerrilla Los bores Vamos a venir a guerrilla Todo el mundo Para acá Vamos a prenderlo nosotros Mira En realidad Quería decirte esto ¿No te has dado cuenta Que los tigres del partido Vienen para acá A verla tocar? Y de todo ¿Con qué que tocan? Con dembow Si los tigres de aquí Prenden el dembow también ¿Dónde que vamos a tocar? De aquí ¿Dónde están los dólares De verdad? ¿Tú me entiendes? Nos vamos a buscar todos Manito Entonces Tenemos que meterle más Eso En el bulto Mencióname Ya que tú Sigue más el género Del dembow Mencióname Dos demboceros Maduros del norte Aparte de ti Yo Y yo 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 Y yo Y yo Y yo Y yo Eso es así El loco Tiene demasiado saoco Tú me entiendes Tiene que llegar El loco De verdad A mí me gusta En verdad Viste el Gregory Yo me gustaría Que tú le escucharas El loco El loco Tiene un saoco De pinga Lo baja también Los tigres En verdad Están todos Lo que hay que trabajar Trabajar duro De verdad Como vas a ponerlo Al cien Ustedes verán Que es lo que Quiero que Me hable un poco De algo psicópata Que te haya pasado En la vida Vamos a decir Sea lo que sea Sea personal O sea Espiritual Lo que sea Que te haya pasado Que tú te acuerdes Que tú puedas contarnos Bueno Yo me acuerdo Que una ave En verdad Eso fue una loquera ¿Por qué? ¿Por qué una loquera? Eso fue en el patio Eso fue una loquera ¿Sabes que uno Chamaquito Hacía pila de loquera En realidad Hacía para los ríos Y de todo Que pasa Que allá Tú no puedes meterte En finca contraria De que no sean tuyas Ni nada de eso Contraria no En finca ajena En finca ajena Entonces eso mismo En finca ajena ¿Qué pasa? Que nosotros No íbamos para allá Tú sabes Había un trozo De matemán Un trozo de vaina Tumba de todo Para allá Traíamos sacos En realidad De pila de vaina De vegetales Un trozo de vaina ¿Qué pasa? Que ese día Estaba el dueño Por ahí A el bobo Tú supiste A el loco Lo apuntaron Suelta a todo Le apuntaron Con una Con un arma de fuego O sea Una pistola O una escopeta O hable claro A mí se me fue El hable de todo Para que esté claro ¿Qué edad tú tenías Cuando eso? Yo tenía como Como 13 años O 12 Por ahí Un chamaquito Donde estoy diciendo Que nosotros hacíamos Pila de loquera Como bulto No hay el loco Le di banda a eso Pero yo me fui Asustadísimo Y los panas míos Muchachos ni hablaban Desde que Desde que llegamos Para allá Para el bloque de nosotros De ahí Eso era la mala Pensando Diciendo Tú me entiendes No hagan eso Menores del patio No se metan A buscar Vainas No llegaste tú A coger Una gallinita O O Una yegua O Sinceridad Porque eso es Vaina de campo Tú sabes Ahora que tú No lo has de eso Yo te voy a contar Yo mira Yo creo que sí Yo creo que este Llego a coger Su gallinita Este fue No, no, no ¿Qué pasa? Yo trabajo Con una panadería Te lo voy a hacer rápido Yo trabajo Con una panadería Yo tenía Un par de malocoritas Que le gustaba Jugar betas Tú me entiendes ¿Qué pasa? Que Ellos conocían A un tigre Que tenía Pila de gallos Entonces El pana de los betas Quería gallos Para cambiárselo Por betas Tú supiste Verdad Ellos fueron A robarse su gallo Pero yo no fui Por cumplir el trabajo Iba en la panadería Y de todo Pero ¿Qué pasa? Que a uno de ellos Le empaquetan En el transcurso De que se están robando Pup Pero nosotros Se fueron con los gallos Tú supiste Cuando le callen atrás Que lo agarraron Yo no estaba ahí En realidad Eso fue lo que me contaron Cuando le callen atrás A un pana mío Que gago ¿Sabes lo que pasó ahí? Cuando el loco Le dijeron Que ¿Qué es lo que hay? Dice el loco Que He hecho He hecho Uno llama Y cuando el gallo Canto Tú supiste Y lo llama Canta Dice El loco Se embaló Muchachos No puedo agarrar Un atón En realidad Ese día Yo dije Dios mío Gracias a eso Que yo no fui Para allá Oye De pinga Fue eso En realidad Eso fue una Una loquera Nada bro Ya mándamelo Un mensaje final Ya Al movimiento El movimiento del norte Y a la fanaticada Que te apoyen Tú me entiendes Ya oye El consejo Que le voy a dar En realidad Lo voy a cantar En un verso Para que los menores Estén tranquilos Para que estén claros Son las 12 AM Bloque la para De los menores Lo mismo Que lo tiran Palante Le llevaron Flores Cuero Se tatúan El nombre Le decían La pitola Lo recuerdan En los chiquiteos Y en la balacera Cualquiera Se desespera En la calle Y mete presión Pero es más bobo Que se te tire La dirección No te vayas Déjalo allá No te pongan El suero Si la calle Está que hay Más caliente Está Miguel Tú supiste Bueno Nos quitamos El reguardo Yo le voy a dejar El Instagram Ahí debajo Nos quitamos Y nos fue un tenis Free Coyote 63 Free Mitechi Free El Santo Free Papi Blas Free La Ganga Completa Free Todos los Tigres Nos quitamos Ya Chao Chau Chau